Vámonos riquis con la que estoy de una vez, sobre la idea, vamos sobre la idea, tiro, le paso la palabra a Toriboy, vamos con nuestro primer special match de este episodio. ¡Ah, perro! Aguas, 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 aguas. Agarra su muñeca, agarra su muñeca, pelea la muñeca, que no pase, que no pase. Arriba, arriba, eso, muy bien, cabrón. Eso, eso, ahí. Primero, afianza, saca la rodilla, saca la rodilla. Aguas, 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 aguas. Cuida tu línea de rodilla. Eso, bien, 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 saca la otra rodilla. Bien, cuida el ángulo. Pide bailar. Bien, bien, bien. Cuida la pierna y que la libera. La pierna, la pierna, al tiro, al tiro, gira, gira, eso. Si necesitas entrar, entras y en vez en lugar de salir, ya saliste. Así le doy igualito. Igualcito Sigue sacándolo, sigue sacándolo Dice así la voy a igualito Ay, verga Estás en aprietos Dos contra uno Usa la pierna Eso, ya Levanta su pierna No va a entrar si tiene su pierna ahí dentro Mejor pelea la posición Si tienes que entrar a 50-50 Tienes que entrar a un más Ah, eso verga Inténtalo, inténtalo Ah, pero es de los caros eso Asegúrate que... Tiro, tiro, tiro Tiro, ándale Si no, mejora la posición Mejora la posición y vas por eso Si te sigues fuera de la línea Puedes pegar otra Nomás métetele ahí arribito a la rodilla Ahí, con la mano izquierda Dale uno Eso sí, sí, sí De frente, de frente Eso, ya saliste, ya saliste Como quiera Bien Bien, está bien Está bueno el tiro, está bueno el tiro Muy buen tiro Bien, bien Mission Control Mission Control Mission Control Si quieres agarrar tu rodilla y empujar Vas por tu muñeca Eso, eso Cuida tu rodilla Cuida tu rodilla todo el tiempo Puedes utilizar el mitco Exactamente Cuida tu rodilla Ve por el mitco Those are one Ya saliste Eso, mierda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Súbete, súbete, súbete Pura rodilla derecha Libera Yeah Ahí arriba, bien Ahí va Bien, 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 bien Así Ahí atrapa Lo Verga El sistema Atrapa, lo Atrapa ¡Híjole! ¡Perro! ¡Ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Perro! ¡Mierda, güey! ¡No mames, güey! ¡Párate, párate! ¡Va a girar, va a girar! ¡Está bien cabrón a mi Milly! ¡No, güey! ¡Sácale la muñeca! ¡Milly, Milly, Milly! ¡Le salió la varoma! ¡Hacérselo! ¡Oh, shit! ¡Perga! ¡Oh! ¡Alto en medio! ¡La espalda en más! ¡La espalda en más! ¡Centro! ¡Centramos! ¡Centramos! ¡Con leg press! ¡Toma espalda con leg press! ¡Con tags! ¡Qué buen tiro! ¡El gas es ok! ¡Qué buen tiro! ¡Estabas encima! ¡Estabas encima! ¡No, no, no! ¡Está de lado! ¡Estabas más arriba! ¡Estabas más arriba, no! ¡Ahí está! ¡Ya agarro 2-1 ahí! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí puedes empezar a pegar y utilizar las manos para escandular! ¡Eso! ¡Giro otra vez! ¡Giro otra vez! ¡El tiro! ¡El tiro! ¡El tiro! ¡Cuídate! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vértebra! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa bien! ¡No haga berrinches! ¡No haga corajes! ¡No te vamos a salir durmiendo! ¡No te quiza tus piernas, Taki! ¡No te quiza el triángulo! ¡Cuida el cuello! ¡No te quiza por lo opuesto! ¡Iras a donde quieras, Rana! ¡Así! ¡A ver! ¡Cuida tu cuello! ¡Ahí estabas! ¡No te quiza, a querer ir hacia adelante! ¡Metes un poco más tu cadera! ¡Estás bien, entre el cuello, cuello! ¡Vamos, Taki! ¡Mano cuello, tío! ¡Cuida tu cuello! ¡Mierda abajo! Bien, tienes dos a uno! ¡Eso es mero! ¡Se está abriendo ahí! ¡Llévalo hacia arriba y pasalo para al otro lado! ¡Llévalo hacia arriba! ¡Otra! 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 2 a 1, 2 a 1 Cuidado, cuidado Ve por la mano Nuestro ganador por Mataleón René Flores Carnales, sigue avanzando este rollo ¿Se pone cada vez más chingón el pedón o qué? Se pone más bravo el ambiente Está chingón, está chingón, gracias a Dios Más te le puedo meter un mezcalito Putados y putazos Pide un mezcalito y se lo merece aquí Después de el pedito que se puede dar Bien merecido Salud Salud, salud Bueno, mi Mili ¿Cómo va avanzando tu conocimiento Del comba yuitzu, carnal? ¿Cachetazo viejo? Yo voy a aprender, aprendiendo El babo ¿Has leído varios, babo? ¿Te viste como el empotador? ¿Cuál era el que estaba haciendo la barra? El brazo que le estaba leyendo No, era Franco El que quería trepar al triángulo Por encima del hombro Iba bien Pero también mi compa de Cancún Estaba fuerte Y es parte de Chile La lectura del yuitzu Le dicen el ajedrez humano Y yo digo que es el opuesto al sexo, carnal Es exactamente el opuesto al sexo Aquí el cuerpo es pero a la verga Que sienta, bueno También el sexo siente dolor Pero aquí de que El dolor del rico Palabras después de esa lucha, René Solo tengo que decir gracias Gracias Master Gracias Vavo Mili por recibirme aquí en su casa Y gracias a Jorge Por ser una muy buena presión para mí A mí me gusta mucho competir con los mejores Jorge es de los mejores de México Y este formato En lo personal Me da como Un poco de miedo Los putazos Yo soy más judicero Pero se tiene que hacerlo Tiene que cumplir con el formato Y yo agradezco mucho Lidiaste con tus miedos Hoy aprendiste algo No de que te dediques a esto Decirte Solamente esto Yo respeto a la gente Que solamente le gusta y dice Pero hablando de ese miedo Vamos a romper los miedos ¿Qué pasa hoy? Sí, claro Dicen que el 80% de las cosas que piensas no pasan Entonces yo todo el tiempo que estuve Desde que me hablaste Bueno, Tori Para competir Estuve pensando Si me dan un mal putazo O algo en la nariz O algo pues Se pone complicada la cosa Mi carrera como competidor Me lastimo Pero ahorita ya Pudimos controlar el miedo Enfrentarlo Y hacer lo mejor posible Para conseguir la victoria ¿Qué opinas de esa pelón Que enfrentó sus miedos mi compadre? Al chile Pues para eso son los miedos Para vencerse Frase de esa Esos son los miedos Estos son los miedos Para vencerse Miedo Tú sabes Yo soy adicto a la adrenalina Esta Elicata de montaña Arliza Todo lo que da Arliza Arliza Andar en el cerro Todo este tipo de cosas Que suben la adrenalina Meterme a jugar con mi pantera Es como estar jugando A la ruleta rusa Sabes Yo estaba platicando Tu viejo Yo tengo una gran anes Se murió mi tío Cuatro meses Y me salta en la espalda Y no Yo estaba joteando Y me acordé la pantera Inmediatamente Y dije No Joto La pantera está más cabrón La pantera es algo Que quiero conocer Ahí está Dijiste algo bien verga Me gustó que dijiste Que te gusta enfrentar A los mejores Y que Jorge Tax Es de los mejores de México Eddie Bravo Lo tiene en la mente Lo hemos visto competir Varias veces Te quiero dar las gasas Por el tiro Mi Jorge Y darnos tus impresiones Porque ustedes Son promesas mexicanas Que ahorita lo estamos viendo aquí Pero el camino largo Ya cuando llegan a los 35 Como yo Hace otro pedo Ay, darte puro pedo El 35 ¿Cómo te sentiste? Ya se anda quitando los años Como la ñora No pues me sentí muy bien En la pelea Eso no va con la onda Porque claramente Es uno de los mejores de México Y me dio una muy buena pelea Mucho que aprender Mucho que seguir trabajando Y como siempre Muy agradecido contigo Master Vic Combat Jiu Jitsu Sigue siendo mi formato favorito Y pienso seguir entrenando Hasta llegar a lo más alto En este deporte Tenemos pensado Seguirte invitando Cabrón Y que sigas Usando tu talento Muchas gracias Y es lo chingón Lo chingón de esto Es que Terminando la pelea Somos amigos Y compañeros Cuando guste Y cuando Vaya para allá también Es lo bonito No pues un chingo Gracias carnales Este Por la participación Y vamos a lo que sigue Muchas gracias Master Ha sido buen cámara Machín Ha sido carnales Que buen tiro Chile Una vez más Gracias Carnal Hacemos corte De la final Señores Tenemos la final Del cuadrangular Quien chingado Se queda con los dos Este Boxers Quien chingado